Hola Silvia. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo en orden. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Déjame que arreglar que me quedo un poquito alto. Listo, ahí está mejor. Ok. Pues mira, ya se están uniendo algunas amigas, algunos amigos. Te pediría un par de minutos para que se vayan uniendo, vayamos teniendo mayor audiencia. Quiero aprovechar aquí y darle la bienvenida a Norma Patricia Sierra Díaz, una muy buena amiga, muy querida amiga y compañera de hace muchos años, no digo cuántos, pero ya tenemos bastantes años de conocernos, mi paisana. Ana Belén, yo les pediría por favor que me dijeran de dónde se están conectando, de dónde nos acompañan, ¿sí? Para irlos saludando. Y si me permites también, Silvia, yo quisiera aprovechar este momento para comentarles a las personas que se están uniendo, que nos están escuchando ahora, acerca de esta iniciativa, de este proyecto en el que estamos trabajando, en el que te agradezco tu colaboración entusiasta, muy valiosa. Es una iniciativa de una plataforma educativa internacional dedicada a la salud integral de la mujer, en la que estamos ya participando muchos profesionistas de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, no solamente la ginecología y la obstetricia, en muchas subespecialidades, sino también, como en tu caso, en la puericultura, psicología, nutrición, cirugía plástica, dermatología y varias otras especialidades, varias otras áreas que seguramente iremos cubriendo conforme se vayan integrando más y más amigos, que hasta hoy somos de Argentina, Colombia, Perú, Brasil, Costa Rica, Panamá, México y que además de estos países estamos en algunos casos fuera de Latinoamérica, como es en Austin, Texas, en Hollywood, Florida, en Madrid, en Noruega incluso. Están aquí ya varias personas, varias amigas y amigos. Si te parece, yo quisiera iniciar, Silvia, que por favor te presentaras con nosotros, nos platicaras de tu formación profesional, de tu experiencia en puericultura. Bien, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación y por poder participar en esta plataforma tan, tan trascendente diría yo, porque Segunda Opinión es una, es un espacio en el que la gente puede encontrar, no solamente una Segunda Opinión, sino una diversidad de opiniones, desde todos los enfocados. Así que ahí van mis gracias, desde el cono sur. Entonces, mirá, en mi país la puericultura siempre ha sido una disciplina ligada a la salud, a la medicina, en un tiempo los médicos pediatras también tenían una especialidad en puericultura, hace muchos años atrás, y poco a poco con el escaso tiempo de consulta que suele tener el médico pediatra, o neonatólogo, incluso el obstetra, digamos, tenemos una interacción con varias disciplinas. Surge este nuevo eslabón de la cadena del servicio de atención primaria, diríamos, porque trabajamos en la atención primaria, que viene a suplir ese espacio que el pediatra no podía brindar en su consultorio, entonces somos como unos moderadores entre el equipo de salud y la madre y el bebé. Y la puericultura hoy por hoy es una carrera terciaria, es una tecnicatura, estamos en camino a encontrar este espacio donde tengamos el título de grado y podamos ejercer desde otro lugar en el equipo de salud, pero es una formación que se puede hacer en diversos lugares y que nos permite ser parte de un equipo interdisciplinario vinculado a la perinatología, y al primer infancia. Ok, entonces, si entiendo bien, y corrígeme por favor si me equivoco, Silvia, tú trabajas de manera cercana, digamos, de la mano de médicos, ginecólogos, pediatras, como un enlace con la mamá y su bebé? Exactamente. Médicos ginecólogos, médicos obstetras, neonatólogos, pediatras, también interactuamos con salud mental, con psicología, psicopedagogía, también interactuamos en el nivel de docentes de nivel inicial, jardín maternal, primer jardín, en fin, la verdad es que los ámbitos son muchos, también trabajamos en la mano de los trabajadores sociales, dentro de los barrios, o en lugares en donde la gente no asiste al centro de salud para todas las consultas, sino que además hay algunos agentes sanitarios que van resolviendo dudas más sencillas. Trabajamos, nos adaptamos, ahí a donde haya un bebé, una familia, ahí nos adaptamos nosotros, los que trabajamos en puericultura, y por supuesto trabajamos en educación. También soy docente, y eso es lo que también nos genera una interacción permanente y una necesidad de actualización. Perfecto, muy bien. Permíteme un segundito, y yo quisiera invitar a nuestras amigas y amigos que están escuchándonos, que están compartiendo esta charla. Primero, que nos dijeran de dónde nos están escuchando, por favor, y en segundo lugar, que nos hagan llegar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Este es el momento, tenemos aquí a la experta Silvia con nosotros, entonces es el momento de hacer esas preguntas. Silvia, nos decías que en cada familia, en cada lugar que existe esta necesidad, ustedes están cercanos, pero ¿cómo es que llegan a esa familia? ¿Es porque ellos las buscan a ustedes, ustedes se acercan a la familia, o de qué manera funciona? Bueno, es recíproco. Muchas veces las familias nos buscan y muchas veces nosotros acudimos a las familias. Hay muchos ámbitos de trabajo y de inserción y de interacción. La realidad es que los centros de salud, hospitales, sanatorios, clínicas, muchas veces tienen en su plantel y otras veces hay que buscar por afuera consultas de manera particular. Yo también trabajo en un barrio, en un barrio en donde hay gente que por ahí no conoce mucho la profesión, pero poco a poco nos van conociendo y van haciendo uso de todas estas bondades que podemos tener en la interacción. Entonces, ustedes laboran tanto a nivel de un hospital, de una clínica, de un centro de salud, también de manera privada, en un consultorio privado, y también entiendo de una manera comunitaria, a nivel de la comunidad, ¿sí? Sí, en todos esos ámbitos. Una labor intensa, me imagino, Silvia, ¿qué tan frecuente es que te busquen, que te pidan atención y cómo es que tú le brindas esta atención a esa mamá, a ese niño, a esa familia? Bueno, la frecuencia es permanente. La verdad es que los siete días de la semana los bebitos tienen el mismo nivel de necesidad y plantean los mismos desafíos a sus madres, con lo cual yo siempre digo que los bebés no tienen ni feriados ni fines de semana, así que la disponibilidad es plena, por lo menos en mi forma de trabajar es plena. Mi teléfono está abierto siempre, para todas las consultas que van surgiendo, y mayormente en pandemia hemos adoptado esta modalidad de consulta online, pero a mí me gusta sobremanera poder tener la consulta presencial, porque lo ambiental también nos habla mucho de cosas que por ahí la madre no pone en palabras, pero sí están en su entorno, y que son importantísimas a la hora de ver cuál fue el motivo de su consulta, y cómo podemos brindarle alguna expectativa de resolución de ese motivo de consulta. Y digo expectativa porque en realidad no damos soluciones, sino que proponemos cosas que podrían llegar a funcionar y la madre busca su propio camino, la madre, el padre y su núcleo familiar buscan su propio camino, eso es lo importante, entender que es una apertura, no es una orden, ni un esquema, ni hay una receta fija para todos. Eso es. ¿Y este acercamiento se da en el momento que la mujer está embarazada, o puede darse antes del embarazo? Bueno, puede darse antes del embarazo en el caso de aquellas mujeres que están en busca de un embarazo, y están muchas veces esperando porque no se concreta tan rápidamente, y empiezan a averiguar y empiezan a comprender un poco más lo que viene después del embarazo, porque conseguir un embarazo es un hito en sí mismo, pero lo que viene después del embarazo es la hipoteca del resto de la vida, porque uno piensa en el parto, pero exactamente después del parto son cuántos años uno es padre y madre, siempre digo para toda la vida, hasta el último suspiro. Así que sí, durante la previa, al momento de la gestación, durante la gestación intensamente, porque es muy importante la consulta prenatal, y bueno, luego ya, digamos, con la situación, con la danza, en curso, porque ahí ya hay que hablar de lo que está sucediendo y no hipotéticamente. Bien, y en el momento de la etapa prenatal, ¿cuáles son las preguntas que te consultan? ¿Cuáles son las asesorías, los consejos que tú les brindas? Bueno, en la etapa prenatal busca la mujer mayormente saber cómo van a ser los cambios mes a mes, o en cada trimestre, y qué cosas tienen que prestar atención, y buscan tener una lista de objetos para comprar, o qué cosas tengo que ordenar en la casa, es como que la conexión todavía no es tan íntima con el día a día con un bebé, que vos sabés lo que es el día a día con un bebé. Porque una cosa es la foto, en donde uno ve a la madre así dulce y el bebito dormido, y otra cosa es el baile real de ser familia y tener un bebé en casa. Entonces, más allá de la búsqueda que plantea esa mujer, lo que yo hago es entrar un poco más en lo cotidiano, en lo pequeñito de cada día para que vayan. Y una de las cosas que les propongo a muchas mujeres que están buscando embarazarse, o están embarazadas, es que consigan un bebito de juguete, que pasen aunque sea un día dentro de la casa cargando ese bebito, y haciendo de cuenta que es un bebé de verdad. Como que tomen conciencia del nivel de predisposición que uno tiene que tener cuando tiene un bebito a cargo realmente en casa una vez que nació. Muy bien. Y ya que la mujer está embarazada, ¿cuál es el valor que la puericultura y que tú personalmente le ofrece a esta mujer embarazada? ¿Qué tipo de asesoría, de consejo, de apoyo, de seguimiento le dan a una mujer embarazada? Bueno, en primer lugar lo que hay que ver es que esa mujer embarazada necesita saber, porque si no es su primer bebé, a veces las consultas, aunque uno no lo crea, pueden ser con el segundo, el tercero y el quinto bebé también. Primero atender aquellas cosas que esta mujer plantea como un desafío en este embarazo, o como una duda, o una incertidumbre, o un miedo que surge a partir de un comentario de alguien. Y luego sí, me gusta muchísimo hablar del desarrollo prelantal y cómo ese bebito tiene una vida riquísima de estículos antes de nacer, y cómo esos estículos también van a forjar después una manera de ser y una manera de pedir de ese bebito una vez que nace, entendiendo que no todos son iguales y que la comparación con otros bebés siempre nos lleva a pensar que el nuestro no es tan bueno como el de los demás, ni duerme tanto como el de los demás, pero es único, y es único, y hay que entender cómo fue la gestación para entender esos primeros dos, tres meses de vida, que son un desafío de adaptación familiar. Me imagino. Y comentabas que en ocasiones, aunque sea ya el tercero, cuarto, quinto embarazo, la mujer puede volverte a buscar. ¿Qué dudas tienen ya en esa etapa? Porque ya supondríamos que ya son prácticamente expertas, ¿no? Bueno, cada hijo, y esto te lo voy a responder más que como profesional, como madre, cada hijo nos recetea, porque con cada hijo venimos con un bagaje de experiencia, o sea, ya sabemos cambiar un pañal con el segundo hijo, pero tenemos otros miedos. El miedo principal es cómo voy a ser yo para querer tanto a este bebé que está en camino, siendo que amo tanto al que ya tengo en casa, y dónde voy a poner todo ese amor, y después aparece otra incertidumbre que tiene que ver con cómo voy a ser para ser equitativa, como mamá o como papá, en relación a lo que le doy a cada hijo. También el primero tiene exclusividad, el segundo ya no tiene exclusividad, pero tiene otros beneficios. Estas son las cosas que se plantean después del primer hijo. Están más vinculados a miedos que a cuestiones operativas en el cotidiano con un bebé en casa. Ok. Silvia, y si la persona, si la mujer está acudiendo a un ginecólogo, una ginecóloga, aún así, ¿tú consideras que necesita ir también contigo a atender una consulta de puericultura? ¿Por qué y qué es lo que le ofrece de beneficio adicional? Bueno, la palabra necesitar es un poco excesiva, me parece, en este caso. Más que necesitar, creo que tiene amplios beneficios que podamos tener una entrevista prenatal, sobre todo para que esta mujer pueda hablar de cosas que en el consultorio ginecológico o obstétrico no se hablan, que tampoco las va a hablar con un pediatra porque aún no lo tiene, y si hace una consulta prenatal es estrictamente acerca de la salud familiar y del bebé, y también tiene que ver con cuestiones operativas, de cómo es la casa, si está preparada, si hay mascotas, cómo es volver a trabajar, qué es esto de la lactancia, todo parece súper fácil hasta que ese bebito nace, y realmente nos damos cuenta que lo que nos parecía sencillo como la lactancia, termina siendo un desafío en el que hay una cantidad de opiniones y recomendaciones alrededor que entorpecen mucho más de lo que ayudan. Entonces, en este punto yo siempre digo que hay que desarrollar un criterio y un sentido común enorme para poder no escuchar o no incorporar todo lo que escuchamos y también andar el propio camino, porque cada familia tiene su propio camino, entendiendo que todo esto se basa en el sentido común. Sí, nada fácil esa etapa, ¿verdad? Nos bombardean de información, sobre todo si es el primer bebé, todos con muy buena intención, amigos, familiares, vecinos, sin embargo es difícil. Quisiera hacer una pausa y comentarle a nuestras amigas, amigos que nos están escuchando, estamos entrevistando a Silvia Solá, desde Argentina, ella es especialista en puricultura, nos está comentando de su experiencia, de su trabajo diario, en esta interesante, muy interesante disciplina, y yo les invito a que todas las preguntas que tengan al respecto sobre el papel, la ayuda que puede ofrecer Silvia con la mujer antes del embarazo, durante el embarazo, parto, nacimiento, lactancia, crecimiento, desarrollo del bebé, este es el momento. Esquíbanos su pregunta y aquí se la compartimos. Silvia, y bueno, después del embarazo, viene la etapa crítica, difícil en ocasiones, que la mujer tiene muchos temores y no ha pasado ese momento, del parto, la cesárea, el nacimiento del bebé. ¿Cómo es que tú colaboras, ayudas a la mujer en esta etapa? Bueno, primero tiene que poder pedir este tipo de ayuda, porque nosotros no nos acercamos a donde en realidad no nos llaman, yo siempre digo que no hay que responder a algo que no fue preguntado previamente, que no es por una madre, o una mujer que acaba de tener a su bebito, porque muchas veces las intervenciones excesivas podrían generar hasta un desentendimiento de lo que naturalmente hubiera surgido de esta mujer. Entonces, dejarla, observarla y dejarla desplegar sus propias habilidades, sus propios instintos en este primer encuentro, es sagrado. Por eso hablamos también de la hora sagrada, que es la hora en la que el encuentro piel a piel entre el bebé y su mamá generan este acercamiento, y esta fusión que no se va a romper nunca más en la vida si no la interrumpimos. Y luego de eso, sí, atender puntualmente aquellas situaciones que la madre plantea, entendiendo que las situaciones están rodeadas de un montón de aristas que por ahí no se ven en el primer momento, pero que están ligadas a la historia de la mujer, a cómo es el entorno familiar, con qué personas vive, cuándo tiene que volver a trabajar, cómo fue que llegó este bebé a esta casa, si estaba esperado, si fue una sorpresa, si el papá está presente. Todas esas cuestiones también tienen que ver con el proceso de la maternidad, no en sí mismo, sino que tienen que ver con la posibilidad de conectarse con ese proceso. Muchos elementos, muchos elementos sociales, familiares, que muchas veces los médicos no atendemos o no entendemos, o a veces ni siquiera preguntamos de primera instancia. Bueno, yo digo que, claro que la medicina es una disciplina absolutamente completa, pero claro que también uno en esa complejitud que tiene, va perdiendo la posibilidad de atender todos los vértices de esto. Entonces, poder interactuar, y acá este punto me parece importantísimo, nosotros somos auxiliares en el equipo de salud, en el equipo de salud que está principalmente formado por el médico obstetra y por el médico pediatra, con quienes tenemos que poder interactuar, particularmente a mí me gusta, luego de la consulta, llamar al pediatra, presentarme y comentarle un poco cuál fue mi intervención, o no, si no hubo intervención, y seguir ligados porque esto también le da tranquilidad a la familia, cuando la familia ve que hay una interacción alrededor de ellos, también sienten este nivel de contención. Muy bien. Silvia, comentaste algo que me parece muy interesante, un concepto que no conozco. Hablaste de la hora de oro. ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres? Bueno, desde la Organización Mundial de la Salud y a través de UNICEF, se ha declarado la hora de oro, que es esa hora posterior al nacimiento del bebito, ya sea a través de parto vaginal o cesárea, esa hora, que no tiene que ser estrictamente de 60 minutos, puede ser un tiempo más, excepto que las condiciones del nacimiento del bebé, que dieran que esto fuera posible, es encuentro fuera del cuerpo de la madre, pero nuevamente piel a piel. Sabemos que en la piel de la madre hay un montón de gérmenes que van a colonizar a este bebé inmediatamente, cada vez que apoya su boquita en la piel de su mamá, ya sea de la prendida al pecho, o sea, a través de un beso, ¿no? Cuando tenemos un bebito y lo ponemos cerca, parece que nos diera besos, y todos estos contactos son riquísimos para la salud y para el sistema inmunológico del bebé, pero también tenemos esta primera impresión del olor, sabemos que los sentidos del bebé son sumamente estimulados de manera prenatal, con lo cual reencontrarse con el olor de su mamá también es una garantía y una tranquilidad, regulan mejor la temperatura en contacto con el cuerpo de su mamá, regulan mejor la frecuencia cardíaca, tienen mejor adaptación respiratoria, todas estas cosas son beneficios que se han podido observar y comprobar solamente dejando a estos bebés y a estas mamás esa primera hora juntos, piel a piel. Mientras tanto, en la sala de parto, si es que han nacido en una institución, o en el hogar, si han nacido en casa, lo que se hace es seguir con todos los procedimientos de rutina posteriores al nacimiento del bebé, con el bebé aúpa de su mamá. Y luego de eso, no hay motivo para separarlos, ni bañarlos, ni demás, con lo cual esto que inicialmente fue una iniciativa vinculada a la primera hora, sabemos que se puede extender y de ninguna manera, si el bebé no es paciente de neonatología, tiene que ser separado de su mamá. Muy bien. Esa hora marca de alguna buena manera el resto de la vida del bebé. Claro, y fíjate vos, Víctor, que es muy significativo en los animales. Cuando, por ejemplo, cualquier animal mamífero tiene su cría, y a través del lamido va generando esta reanimación que hace, porque ese explotamiento que hacemos en la sala de parto lo hace el perrito con sus perritos cada vez que nace y lamiéndolo, lo va moviendo, y también va incorporando a este nuevo cachorrito a su vida. Esto, si es, de alguna forma interferido, sabemos que luego no reconoce a ese bebé como una cría propia, y probablemente no lo cuide ni lo alimente. Bueno, salvando las distancias y la racionalidad en la que estamos envueltos los seres humanos, sabemos que también esto genera, no es un lamido específicamente lo que hace la madre con el bebé, pero sí un reconocimiento, reconocimiento así, tal cual cayó de la panza, porque no es lo mismo tener un bebito recién nacido que ese bebito que se han llevado, lo han bañado, lo han perfumado, lo han vestido y lo traen. Es como, es una personita diferente. De acuerdo. Con lo cual es abundante. Y en ese momento tú estás también cercana a la mamá, al bebé, en el momento del nacimiento, en el momento que al bebé lo pasan a la sala de recuperación, al cunero, a la cuna térmica. Sí. Acá en Argentina salas de recuperación, o cunero, o cuna térmica no utilizamos mucho en un nacimiento normal y en donde no hay ninguna situación que requiera una atención específica. Normalmente los controles se suelen hacer con el bebito cuerpo a cuerpo con su mamá y se suelen hacer después en la habitación en la internación conjunta. Ya sea un sanatorio, una clínica, un hospital, se busca que la interferencia sea lo menor posible y más en época de pandemia buscamos que los bebitos no salgan de al lado de su mamá. Muy bien. Esto viene mucho con la tendencia relativamente reciente en los últimos tal vez 20 años de que todo esto sea cada vez más natural, más apegado a lo que naturalmente debería ser. Así es. Y es porque vamos entendiendo que no solo es lo mejor sino que en costos y salud es muy significativa la diferencia. Así es. Definitivamente. Silvia, si me permites un segundito nuevamente saludar a todos nuestros invitados. Han sido muchos los que se han unido el día de hoy y pedirles que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, inquietudes. Estamos platicando con Silvia Solá acerca de puericultura de la manera en que ella apoya a la mujer desde antes del embarazo, durante el embarazo, durante el momento del parto que es lo que acabamos de platicar. Y ahora yo te preguntaría, viene otra etapa muy interesante en la que vienen también una serie de mitos, de cuestiones populares, de conocimientos científicos, de recomendaciones. La lactancia. ¿Cómo es que tú intervienes, cómo es que tú apoyas en un momento dado esta etapa, Silvia? Bueno, lo mismo que te conté antes, primero buscando que haya alguna demanda de parte de la mujer. Y la demanda muchas veces está disfrazada, la demanda real sigue siendo otra, pero está disfrazada. Tenemos una sociedad que interfiere muchísimo, porque con tantas recomendaciones previas que tiene la mujer es como matemático y realmente esto es cuerpo a cuerpo. Yo siempre les digo, esto es como el primer beso. Todos queríamos saber exactamente cómo se hacía, pero no había un manual para eso. No es que alguien dice el brazo a 20 centímetros y no. Entonces, esto es el primer beso del primer beso. Entonces, no hay una forma sola de hacerlo, sino permitir ese encuentro. Si hay dolor, si hay molestia, si hay incomodidad, ahí es donde hay que empezar a ver qué es lo que está sucediendo. Siempre el bienestar de la madre y de la postura de la madre es la que va a determinar que todo esto se dé armónicamente. La realidad es que ningún bebé lastima a su mamá ni adrede ni la lastima por algún motivo, porque la boca es chiquita y demás. Cuando el besón se lastima hay que revisar la cercanía corporal. Hay que revisar mucho más que la forma de hacerse. Hay que revisar qué está pasando, qué está pasando, qué está pudiendo acercar tanto a su bebé como para que no le genere este dolor o esta grieta que suele aparecer en el besón. Básicamente trabajar eso. Y otro tema muy importante es el del peso del bebé. La evolución del incremento del peso del bebé es un tema que nos da mucho que hablar a todos. La realidad es que acá sí hay que usar el sentido común y explicarle a la madre cuáles son los señales de alarma más significativas que tienen que ver con tres puntos. ¿Y querés saber cuáles son? Dígame. A ver, tres puntos importantes. Tomamos nota. Uno. Tomamos nota. Acá, por favor, y esto que le pasen a todas las mujeres que están embarazadas. El punto número uno es la tensión mamaria. La tensión mamaria en una mujer cuérpera en los primeros 15 días habla de una descoordinación porque cada mujer tiene la cantidad de leche que necesita su bebito que nació con determinada edad gestacional y determinado peso. Con lo cual, si hay tensión mamaria hay que aumentar la frecuencia de la exposición al pecho. Ese es el número uno. ¿Vamos bien? Número uno. Tensión mamaria. Ya. Segunda. Tensión mamaria. La segunda. El pis. El pis del bebé tiene que ser traslúcido, transparente. No debe dejar una mancha ni amarilla ni naranja ni roja en el pañal. Sabemos que cuando hay manchas rojas, color ladrillo, tenemos una presencia dura. Entonces es un pis que está poco diluido. Y el pis poco diluido en un bebito habla de falta de líquido que no es para diagnosticar deshidratación pero sí para prendernos la señal de alerta y decir, bueno, vamos a aumentar las frecuencias. Siempre terminamos en aumentar las frecuencias. Ese fue número dos. Dos, la orina del bebé. ¿Y el tercero? Ok. Y el tercero es la deposición del bebé. Sabemos que un bebito recientemente en los primeros tres días de vida, tres días y medio, puede tener deposiciones beconiales que no son producto de la degradación de un alimento con lo cual no tienen olor, son pastosas, oscuras y lo que va a ver esta mamá es que poco a poco va a ir cambiando este color, va a ir tornándose, bueno, yo te puedo decir dulce de leche pero yo no sé si ustedes conocen dulce de leche. En México es cajeta. Cajeta, ok. Cajeta. Un color cafecito. Claro, pero más tenue. Ese color, color cajeta o dulce de leche para los que conocen el dulce de leche, ese color es la primera transición que tiene y luego de eso empezamos a encontrar esas deposiciones explosivas, diarreicas, con grumos, burbujas, amarillas, mostaza, maíz, todo eso es lo esperable día a día en la vida de un bebito que es amamantado exclusivamente. Llegamos a la presión. Ok, entonces esto viene siendo una especie de balance, ¿sí? Entre, si la mamá tiene tensión mamaria quiere decir que tal vez le faltó un poco de alimentación al bebé y hay que aumentar la frecuencia de las mamadas y en el otro lado si la orina del bebé es anaranjada, es amarillenta, es oscura, no es transparente, en otras palabras no es clara, esto nos podría hablar de que le faltó tomar más líquido al bebé, ¿sí? Claro. Y las evacuaciones nos dan una idea también de la calidad de alimentación que está recibiendo el bebé a través de la lactancia materna. Por supuesto, todos estos datos tienen que ver con una señal de alerta que tiene que tener esta mujer, pero esto no quita que no tenga que ir a las consultas periódicas que propone el sistema de salud donde nació en las consultas lo que vamos a tener es información certera de cuánto pesa y cuánto está incrementando el peso cada día este bebito, pero sobre todo la visión clínica de cómo están sus labios, si están gorditos y húmedos, quiere decir que está bien hidratado, si la piel está brillante, si los pliegues entre los múltiples siguen estando gorditos como cuando nació, todo eso nos va dando datos más allá del número de la balanza, que también es importantísimo. Muy, muy interesante, de verdad Silvia. ¿Y qué preguntas o qué temas son los que con más frecuencia, con más recurrencia te hacen tus pacientes durante el embarazo y la lactancia? Bueno, más que nada la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo alimento a mi bebé? Claro. Y es una pregunta que viene un poco ligada a la crítica social, ¿no? De hasta cuándo vas a darle el pecho a ese bebé que ya tiene dientes, que ya camina, que ya maneja el auto. Bueno, la realidad es que tiene más que ver con una presión social que con el deseo materno, porque yo siempre digo cada toma se disfruta y entonces valió, pero si ya no se disfruta ahí es donde tenemos que pensar en el destete. En el destete del pecho, que no significa que el bebé está destetado si toma biberón. Cuando un bebito toma biberón tiene todavía el mecanismo de la solución afianzado, con lo cual no está destetado operativamente. Pero sí sabemos que la recomendación internacional en la Organización Mundial de la Salud y a la que adhieren casi todas las sociedades de pediatría de todo América y de todo el mundo es que hasta el sexto mes de vida, hasta el momento en el que el bebé puede mantenerse vertical, sentado, apoyado en sus cisiones de forma correcta porque el tono muscular ya le permite esta posición, hasta ese momento el bebé tiene que recibir lactancia materna exclusivamente. Luego de eso viene una fantasía de las madres que te la voy a contar si vos querés. A ver, dígame, sí, por favor. Listo. La madre cree usualmente que el bebé al sexto mes y un día ya come un bife con ensalada y papas fritas y se come un asado. Realmente no es significativo el volumen de la incorporación de la alimentación complementaria en el primer mes, mes y medio, dos, por lo cual no es que reemplaza ampliamente la prendida al pecho. De hecho, muchas veces intensifica un poco más porque, claro, este bebé que empieza a incorporar nuevas cosas dice, pero no me quiero quedar sin aquello que yo conozco. Entonces, hay una dinámica nueva. Muy bien. Silvia, y una vez que ya termina la lactancia, todavía continúa hasta donde yo entiendo tu labor en puericultura apoyando a la mamá, los papás, nunca hablamos del papá, pero es a los papás, al bebé, ¿cómo es que continúa esto y hasta cuándo? Bueno, la interacción es hasta el destete final y hasta el control de filtros que yo digo que son las dos materias con las que los bebés se reciben de niño o niña pequeña. Ok. Regresan del estado de bebé y bueno, también está un poco en consideración con lo que describió Freud de las etapas y el paso de la etapa oral a la etapa anal. Podemos buscarle diferentes vértices, pero realmente tiene que ver con un bebé que ha dejado atrás la necesidad de succionar y el destete final viene cuando ya no usa ni el pecho, ni mamadera, ni chupete, ni dedo. Digamos, un niño o niña de cuatro años que toma un biberón a la noche para dormirse no está destetado al 100%, o sea, no ha podido abandonar la solución. Y el control de su interés. Claro que todo eso se consigue luego de haber conocido muy bien su cuerpo, ¿no? En el desarrollo evolutivo lo que vemos es el bebito chiquito que descubre su mano, luego descubre su pie, luego empieza a usar su cuerpo y gantea, luego se pone en pie y empieza a mirar más alto y luego empieza a trepar y cuando ya domina todo su cuerpo puede ocuparse de esto que es la sensación de querer ir al baño o de hacer piso o de... Entonces, en esa etapa que ya toma más conciencia de su cuerpo y de sensaciones nuevas y la empieza a disfrutar es que puede despedirse de la vestidura de ser bebé. Hasta ahí estamos nosotros interactuando con la familia para acompañarnos. También hay que respetar la identidad y la cultura de cada familia. Pues bastante tiempo desde el embarazo hasta esa etapa son cinco años tal vez en promedio. Sí, sí. ¿Y sí es común que la familia se acompañe contigo durante todo ese periodo de esos cinco años? Sí. Pues te vuelves parte de la familia entonces, Silvia. Sí. Ya tienes un espacio ahí en la mesa. Voy a los cumpleaños, sí. Muchas veces me he quedado a comer en situaciones en las que se nos hace tarde y bueno, los bebés tienen sus tiempos también. no es que no es que podamos pretender que el bebito haga tal cosa a tal hora porque yo llegué a la casa sino que hay que esperar y acompañar eso pero también sí se generan se generan relaciones en las que estamos muy codo a codo porque finalmente terminamos siendo las personas de confianza porque no vamos a emitir juicios de valor como puede ser que haga una abuela, ¿no? La abuela por ahí pasa mucho este conflicto de que no porque me dijo mi mamá que estoy haciendo todo mal porque no tengo a UPA y no va a querer nunca bajarse de mis brazos. Entonces ahí hay un juicio muy pesado que nosotros disolvemos desde la policía. Bien. Silvia, quisiera nuevamente hacer una pequeña pausa para invitar a nuestra audiencia, amigos y amigas que nos están acompañando para que nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, inquietudes acerca de la charla que estamos teniendo el día de hoy con Silvia Solá. Ella se dedica a la puericultura, ella vive en Argentina y nos está contando toda esta experiencia tan linda que lleva con las mujeres y con sus familias desde el embarazo, el momento del nacimiento, la lactancia y todavía un poco después con el desarrollo, la primera etapa de desarrollo de los niños hasta que prácticamente tienen control de esfínteres. Y Silvia, hay otra situación que si no mal entiendo tú también manejas de manera excelente, eres una experta en el tema de masaje para los bebés. ¿Cómo manejas esto? Silvia, ¿a quién se lo ofreces? Tú haces los masajes, le enseñas a los papás, a las mamás a dar este tipo de masajes. Cuéntanos, por favorcito, suena muy, muy interesante. Bueno, soy educadora de masaje infantil y el masaje infantil es una estrategia de vinculación. La realidad es que desde su creación y quienes quieran saber más pueden ingresar a la página del masaje infantil. Desde su creación lo que se busca es acercar corporalmente desde el afecto y el contacto y sobre todo desde el tiempo pausado que requiere el masaje a las familias. El masaje es algo que se hace desde la intimidad de su mamá, su papá y el bebé y una otra persona y siempre entendiendo que el bebé es una persona que tiene derecho a decir que no. Por eso le pedimos permiso antes de empezar el masaje y nos dedicamos este tiempo libre de otros estímulos de cualquier tipo de estímulo para empezar a explorar ese pequeño cuerpito y también saber cuáles son sus preferencias. Vamos conociendo a nuestros hijos a través del contacto estrecho y sostenido y esto hace que en el tiempo contra esta situación de violencia que se vive normalmente en todo nuestro planeta podamos tener una herramienta para erradicar la violencia porque quien ha hecho mucho masaje a su bebé probablemente nunca se anime a brindarle un golpe. Bien, por lo que escucho Silvia, mucho de lo que tú nos estás contando de la labor que tú apoyas, que tú invitas a la mujer y a la familia, es una labor de vinculación entre la mamá, la familia y el bebé incluso desde antes de que nazca. ¿Es así? Así es, exactamente así es. ¿Y tú cómo lo sientes? Dime, perdón, te escucho. No, te escucho a vos. ¿Cómo percibes tú? ¿Cuál es el valor para este bebé? Tú que has tenido ya esta experiencia que por cierto no nos has contado más o menos cuánto tiempo llevas ya con esta labor. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el valor para ese pequeño que se va desarrollando, que va creciendo de toda esta vinculación de la mamá, de la familia desde el momento en que es procreado hasta que logra ya su control de esfínteres y lo damos de alta ya como un niño graduado? El desafío que tenemos desde lo social es porque verdaderamente ocuparse de un hijo y demás es mucho trabajo y requiere de mucha entrega. Si nosotros como familia no nos enamoramos de cada uno de nuestros hijos probablemente no podamos cuidarlos o brindarles los cuidados que requieren para salir a esta sociedad y poder desenvolverse. La vinculación básicamente lo que hace es darnos ese grado de compromiso con nuestros hijos que va a generar que yo pueda acompañar a mi hijo o a mi hija por el resto de la vida en todas las situaciones con la cercanía del afecto y con la distancia óptima de también dejarlos crecer y desarrollarse entendiendo que son individuos más allá de su padre y su madre. El vínculo es la palabra vínculo es una palabra sumamente expresiva de montones de cosas en una familia y esto se ha abordado desde todas las disciplinas pero trabajar el vínculo es trabajar sobre toda una sociedad. De acuerdo sí, me imagino lo valioso que debe ser para un pequeño siempre sentirse vinculado querido amado por su familia y eso le debe de dar una serie de ventajas seguramente en su crecimiento desarrollo psicoemocional no solamente en lo físico y no nos platicaste a ver vamos a regresar un poquito en el tiempo cómo fue que decidiste ser dedicarte a esta disciplina y cuánto tiempo tienes ya trabajando en esto cómo han sido tus pasos en esta labor profesional Silvia Bueno siempre me gustó desde muy chiquita tuve un hermano cuando tenía nueve años y ahí empecé a ensayar sin saber que esto iba a ser lo que iba a amar el resto de mi vida y siempre siempre en torno a la hospitalidad y a brindarme y a estar dispuesta a acompañar esa etapa tan vulnerada porque es una etapa vulnerable pero es una etapa muy vulnerada por la sociedad y la verdad es que siempre digo que no haría ninguna otra cosa más que lo que estoy haciendo porque amo esta profesión y no he tenido nunca una situación en la que yo realmente me arrepienta de hacer lo que hago y empezó desde hace muchos años casi 20 y bueno lo tengo ya memoria pero sé que a lo largo de todos estos años han habido muchos cambios en mí como profesional y por supuesto la experiencia de ser madre es el posgrado que uno puede tener cuando trabaja en salud sí de acuerdo totalmente contigo Silvia y qué pasa si con desgracia nace en la familia un niño enfermo un niño afectado con alguna malformación congénita algún trastorno alguna discapacidad cómo es la labor tuya con estas familias con estos bebés en cualquiera de esas situaciones tener un diagnóstico prenatal es muy oportuno porque con el diagnóstico prenatal empezamos la vinculación prenatal la aceptación el duele todas las etapas que también conllevan tener un diagnóstico no esperado pero sobre todo tener el equipo interdisciplinario listo para la llegada de ese bebito y que ese bebito pueda tener la atención que necesita de acuerdo a la situación que trae no sé si sabía creo que no te conté mi especialidad es la vinculación y la alimentación de bebitos con malformaciones perario-espaciales está muy vinculado en la historia de tu vida también pero bueno finalmente de hecho estuve en tu país en un congreso en Monterrey de la sociedad odontológica en donde presenté mi guía de acompañamiento para padres que se llama boquitas de liebre pero sí es realmente un espacio maravilloso cuando podemos desde el inicio o por lo menos desde el diagnóstico prenatal trabajar con la familia muchas veces no tenemos diagnóstico prenatal y nos enteramos en la sala de parto y aún así también hay que permitir que la madre transite las emociones que le surjan y que muchas veces no quiere ver al bebito inmediatamente y hay que poder esperar esos tiempos pero finalmente la lactancia se puede instalar ya sea directa o diferida pero sobre todo lo que hay que instalar y hay que acompañar es la vinculación la alimentación siempre se va a acomodar pero la vinculación va a ser la clave para que esta mujer con ese entorno familiar que tenga pueda acompañar los tratamientos que requiera este bebito que ha nacido con este desafío como bien lo dices todo un desafío yo les comento a mis pacientes cuando nace un bebé sano y en las mejores condiciones que ya llegando a casa se darán cuenta que ese bebé no traía un instructivo y nos enfrentamos a todo tipo de situaciones y bueno pues con un bebecito enfermo lamentablemente pues el reto es todavía mayor a pesar de nuestra buena voluntad incluso de nuestra educación de nuestro esfuerzo es siempre conveniente tener un apoyo como el que tú brindas bien nuevamente les invito si tienen alguna pregunta alguna inquietud algún comentario es el momento de hacerlo ahora estamos cerca del cierre de la entrevista y yo no quisiera irme Silvia sin preguntarte también acerca de esta labor profesional que estás haciendo en pro de esta disciplina en tu país entiendo que tienes ya una serie de gestiones a nivel de de educación del ministerio de educación para esta profesión ¿cómo es eso Silvia? Ese es un adelanto que va a generar mucha polémica porque todavía está en en las primeras instancias bien hace muchos años que vengo trabajando en este proyecto poco a poco no sólo por el entusiasmo y por el por el camino recorrido sino también porque se plantea la franja la franca necesidad de contar en el equipo de salud con un tipo de atención como el que ofrece la policía cada vez es más grande la demanda por parte de las familias y cada vez es más aceptado dentro del equipo de salud vos como médico sabés muy bien que cualquier nuevo actor en un equipo de salud trae ciertas ciertos resquemores ¿no? hay a veces una desconfianza o una cosa de territorio y va a sacarme de trabajo celo profesional claro entonces todo esto de a poco y con el paso del tiempo y con mucho trabajo de interacción y de subición también para poder penetrar en este sistema de salud vamos generando una empatía una posibilidad de integrarnos y también una posibilidad de sentir que hay una confianza puesta en el profesional de la política así que sin más detalles si estamos trabajando intensamente en proyectos educativos que le den otro perfil a esta profesión tan tan generosa Muchísimas gracias Silvia por este comentario que yo quería agregarlo también porque próximamente este video lo van a ver seguramente estudiantes de preparatoria que nos siguen en algunos grupos estudiantes de medicina de enfermería que seguramente les puede interesar esta disciplina esta profesión y que en un momento dado pudieran inclinarse por empezar a estudiarla Silvia estamos ya muy cerca del cierre y yo quisiera pedirte si tienes algunos mensajes algunos comentarios finales para nuestra audiencia ¿qué les quieres decir? ¿qué les quieres transmitir? me encantaría que todos podamos entender y entrar en la misma sintonía que cada bebé que están haciendo en este minuto y dentro de 10 minutos el mes que viene cada uno de esos bebés es de todos es es de su mamá de su papá del barrio donde nació del país del continente y de todo este planeta y cada uno de estos bebés tiene una posibilidad y un potencial enorme de transformar este mundo en un lugar mejor pero que depende de nosotros de cómo nosotros seamos capaces de acompañar este crecimiento dándole con el ejemplo aquello que tienen que aprender que no es teoría ni palabra sino es lo que ven con lo cual cada uno de estos bebés trae una transformación de cada uno de los adultos que está haciendo nosotros no podemos enseñar algo que no hacemos y esto es la clave del cambio no depende ni de políticas internacionales ni de grandes capitales depende de cada una de estas familias que alberga a un hijo o un bebé sea propio adoptivo en tránsito esta es esta es la esperanza la esperanza del mundo está en cada uno de estos sí de acuerdo ahí está la clave no necesitamos las grandes guías internacionales como bien dices o políticas internas claro que son importantes sí sin embargo en el seno de un hogar en el seno de una familia pues lo más importante es esa vinculación ese cariño ese amor esa dedicación que les brindamos a nuestros hijos a nuestros pequeñitos siempre con la idea y con el entusiasmo el sueño de que pues puedan aprovechar todo lo que está en nuestras manos y un poco más de lo que podamos brindarle para su bienestar sí Silvia pues quisiera preguntarte finalmente si tú tienes algún comentario adicional algún tema que creas que se nos pasó tocar alguna aclaración algo más que desees puntualizar en realidad creo que en una próxima emisión si podríamos hablar de la importancia de la participación de abuelas abuelos madrinas y padrinos porque el bebé inicialmente es de su mamá y su papá pero la interacción del resto del grupo familiar es clave y esto merece que nos volvamos a ver es una promesa perfecto la tomo me encanta la idea sí el vínculo con nuestros abuelos es muy fuerte es un lazo muy especial es un lazo lleno de cariño siempre aunque también tenemos los abuelitos más estrictos para allá vamos algunos entonces con esa idea y con esa promesa de tu parte yo quisiera despedir el programa agradeciendo a todas estas personas amigas y amigos que nos han acompañado el día de hoy la verdad es que se han unido muchísimas personas primordialmente de Argentina pero también he visto personas acá de México y algunas de otras que no identifico plenamente de qué país de qué ciudad nos acompañaron a todas ellas mi agradecimiento a ti especialmente Silvia por tu cariño por tu dedicación tu entusiasmo tu sonrisa y todo esto es muy valioso para nosotros seguramente no será la última vez que platiquemos contigo esto nos deja la puerta abierta para más y mejores reuniones todavía y también quiero extender la invitación a todas y todos ustedes a esta serie de entrevistas que estamos teniendo una o dos veces a la semana en la plataforma educativa internacional segunda opinión con ginecólogos obstetras especialistas en anticoncepción menopausia climaterio cirugía endoscópica endometriosis fertilización asistida preservación de la fertilidad esterilidad parto humanizado lactancia y también en temas de nutrición psicología sexología en temas como el que vimos hoy el tema de puericultura dermatología cirugía plástica y varios otros más que muy pronto tendremos también acá muchísimas gracias a todas a todos también un agradecimiento especial para ti Silvia y nos vemos pronto saludos gracias 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 gracias